El Evangelio de Lucas empezó con el nacimiento de Jesús. Luego Lucas nos mostró cómo es que Jesús es el Mesías de Israel, anunciando el Evangelio del reino de Dios a los pobres y cómo Él es el verdadero profeta de Dios a Israel. En la siguiente sección, Jesús parte con sus discípulos a un largo viaje a Jerusalén, donde ellos se unirán a miles de israelitas para celebrar la antigua fiesta de la Pascua. Lucas quiere que este largo viaje desde la montaña hacia Jerusalén te recuerde del antiguo y largo viaje de Israel. Con Moisés, ellos fueron del monte Sinaí a la tierra prometida. Después, el rey David estableció Jerusalén como su capital. Aquí, Lucas está retratando a Jesús como un nuevo Moisés, que está renovando el pacto de Israel con Dios y como un nuevo David que está reuniendo al pueblo para que viva bajo su gobierno. Mientras Jesús se va, Él envía una ola de seguidores delante de Él para preparar cada nuevo sitio para su visita. Luego Jesús llegaría anunciando el Evangelio del reino de Dios. Él llamaría a las personas a seguirle y a unirse a esta cosa nueva que Dios estaba haciendo en Israel. Hay muchas de sus enseñanzas y parábolas en esta sección, específicamente acerca de cómo seguir a Jesús. Te obligará a repensar completamente tu dinero, cómo resolver los conflictos y cómo tratar a los pobres. En cada ciudad, Jesús estaba creando comunidades de personas que estaban aprendiendo a vivir de manera completamente diferente. La codicia sería transformada en generosidad y la ira en perdón. En estas comunidades de Jesús, todos los marginados son bienvenidos. Sí, buenas nuevas para los pobres. Ese es uno de los temas principales de Lucas. Lo encontrarás por toda esta sección. Toda la gente marginada que Él sana. Las trabajadoras sexuales deshonradas a las que se acerca. Los recolectores de impuestos a los que incluye. Esta es la gente del reino de Jesús. Los líderes religiosos de Israel observan esto y comienzan a criticarlo. Si este es realmente el profeta de Dios, ¿por qué está recibiendo a los pecadores y comiendo con ellos? Sí, esta sección realmente suena como la batalla de los banquetes. Jesús organiza estas cenas como símbolo de cómo el reino de Dios está aquí para los pobres y enfermos. Personas que jamás podrían devolverle nada. Jesús también asista a banquetes con los líderes religiosos de Israel. Y Él los expone por convertirse en un club social exclusivo y arrogante. Pero ellos no lo entienden, así que Él les cuenta la famosa parábola que dice así. Había un padre que tenía dos hijos. El mayor es confiable y honra a su padre. El menor, un desastre. Él se revela y pide su herencia para viajar muy lejos y desperdiciarlo todo en fiestas y estupideces. Luego, hay una hambruna en la tierra y se le termina el dinero. Tiene que sobrevivir cuidando los cerdos de alguien. Él tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los cerdos. Y en ese momento, se le ocurre, si voy a trabajar en una granja, mejor voy a casa y trabajo para mi padre. Por lo menos no estaré comiendo comida de cerdo. Vuelve a su casa ensayando su disculpa. El padre está seguro de que su hijo no sobrevivió a la hambruna. Un día, él ve a alguien caminando a lo lejos. Es su hijo. No está muerto. El padre corre hacia él y abraza a su hijo, besándolo por todos lados. Su hijo empieza su discurso. Padre, no merezco ser tu hijo. Quizás puedo venir y trabajar para ti. Pero antes de que pudiera terminar, el padre llama a sus siervos a que traigan sus ropas más hermosas, nuevas sandalias y un anillo elegante para su hijo. Deben preparar la mejor comida para un banquete. ¡Es hora de celebrar! Más tarde, ese mismo día, el hermano mayor llega de un largo día de trabajo en el campo para descubrir que el perdedor de su hermano desaparecido ha vuelto a casa y todos están celebrando. Él se enoja. Piensa, él ha sido fiel a su padre todos estos años. A él nunca le han hecho una fiesta como esa. Y luego, esta desgracia de miembro de la familia llega a casa y van a celebrarlo. Es repugnante. Él se niega a unirse al banquete. El padre encuentra al hermano mayor afuera y le dice, Hijo, tú ya eres parte de la familia. Todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que celebrar a tu hermano porque él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto, pero ahora está vivo. Jesús quiere que los líderes religiosos vean a los marginados de la manera en que Dios los ve, como hijos e hijas que están siendo reclamados de la muerte. La comunidad del reino de Jesús está abierta de par en par para cualquiera. El único requisito para entrar es humillarte y reconocer tu necesidad de la misericordia de Dios. El rechazo de los líderes religiosos para con Jesús y sus discípulos es realmente un rechazo al Dios de Israel. A los líderes no les gusta nada de esto. Mientras el viaje de Jesús llega a su fin, el conflicto está hirviendo. Él está camino a Jerusalén para la Pascua mientras ellos conspiran para matarlo. Y de eso se trata la siguiente sección de Lucas. Gracias por ver el video.